Hola amigos de Hogar TV, mi nombre es Luis Carlos Correa, chef propietario del emprendimiento Pimienta Dulce. El día de hoy vamos a hacer una torta de piña colada. Vamos a elaborar nuestra torta con los siguientes ingredientes. Para iniciar nuestra preparación lo que vamos a hacer es separar nuestra yema de las claras para poder hacer el bizcochuelo que es nuestra base fundamental para poder ejercerlo. Tenemos acá tres huevos, lo que vamos a hacer es separar nuestra clara de la yema. Vamos a hacerlo así, vamos a colocar nuestra clara acá, aquí tenemos, y nuestra yema por este ladito. Vamos a hacer una mezcla, la mezcla que vamos a elaborar es para tres huevos, los tres huevos que vamos a utilizar al separarlos vamos a incorporar los ingredientes que son en este caso por cada huevo son 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina. En total si son tres huevos serían 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Ya habiendo separado nuestras claras y nuestras yemas lo que vamos a hacer es colocarlo a hacer un batido junto con la azúcar. El azúcar como les dije son 30 gramos, vamos a colocarla por acá y agregar una parte en las claras y colocamos a batir. Vamos a batir un poco. Lo ideal es esperar que ellas monten. Al montar las claras vamos a tener la base de nuestro bizcochuelo. Ella ahorita va a subir aproximadamente unos 4 o 5 minutos los cuales nos van a aportar, ya ahorita verán el tono, un tono blanco que va a hacer que cuando incorporemos nuestras yemas también ya blanqueadas, batidas, le de un aire a nuestro bizcochuelo tenga un tamaño apropiado. Coloquemos por acá. Ok. Acá las mantenemos batiendo. Lo importante en esta receta es que mantengamos siempre el tema de la hidración que va haciendo nuestra batidora. La batidora es un instrumento manual, o bueno, en este caso es asistido, que va incorporando aire a nuestras claras, lo que hace que aumenten el volumen, aumente su tamaño para cuando agreguemos la parte de la harina no se nos vaya a caer. Por eso, aparte de importante dejar que las claras suban bastante bien, es no golpearlas. Porque si las golpeamos, todo el aire que encapsulamos en todo el movimiento que va haciendo de fricción, nuestra batidora se va a perder. Aquí va. Vamos a ver. Un poco más. De acá se apuntó. Generalmente demoraría entre 4 o 5 minutos para poder montarlo, dependiendo también el tipo de batidora que tengamos en casa. Si tenemos batidora manual o batidora asistida en este caso, que es una así total, la batidora manual va a ser mucho más pronto porque las fricciones van a ser más fáciles y uno va a poder llegar al fondo del recipiente que tenemos en este caso. Ya casi va a finalizar. Ya les muestro un poco. Listo. Dejémoslas por aquí. Voy a mostrarles un poco cómo queda. Miren el color. Cambio un poco. Y vamos a dejarlo un poco acá. El resto de azúcar. Lo puedo hacer en este mismo recipiente. Resto de azúcar con las yemas. Y lo colocamos a batir. Dejámoslo aquí. Y batimos. Importante que ahorita que cambien un poco de color. Vamos a colocar por acá para que vean. Que cambie un poco de color va a colocarse un tono no tan amarillo, más claro. Más rubio. Que también lo que hace es que incorporó aire y va cremando. Hacemos un método de cremado que es colocar las claras de las yemas con el azúcar. Ya casi la vamos a dejar. Bien. Apagamos nuestra batidora. Bajamos un poco. Retiramos. Y lo que vamos a hacer es incorporarlo con las claras. Vamos a quitar este recipiente. Colocamos por acá. Retiramos nuestras. Dejémoslo aquí. Ya habiendo mezclado estos dos ingredientes, lo que vamos a incorporar es la harina. La harina. Importante colocarlo cernido. ¿Por qué cernido? ¿Qué significa cernido? Colocamos uno, un colador, sea cualquier tipo. Los 30 gramos de la harina previamente pesada lo colocamos en el colador. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer unos golpecitos. Listo. Dejemos por acá. Y vamos a mezclar de forma envolvente. ¿Qué significa forma envolvente? En forma circular. Para que el aire no se salga. Como pueden ver, ahí está. Y voy haciendo con paciencia. Si yo mezclo de forma rápida, por cualquier lado, el aire que alcancé a tener o a incorporar por medio de la batidora se va a perder. Entonces, no me va a servir de mucho. El bizcochero no va a crecer. Entonces, aquí tenemos. Ya estamos finalizando. Listo. Muy bien. Vamos a dejar esto por acá. En un molde de torta pequeño. Papel encerado. El papel encerado lo podemos conseguir en cualquier distribuidor de elementos desechables. De todo lo que esté más dentro de cocina. Podemos encontrarlo esto aquí. Ya lo que hice fue colocar un arito para que la torta no se nos vaya a pegar. Y lo que hice fue precalentar el horno a 180 grados. Colocamos la mezcla. Dejemos esta por acá. Nuestro horno está precalentado, como les decía. Y lo voy a colocar por aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Dejamos aquí y vamos a esperar entonces que esté. Vamos ahora a hacer un paso a paso un poco. Y luego, cuando regresemos, vamos a ver cómo queda nuestro bizcochuelo. Bueno, aquí finalizamos ya nuestro tema de nuestro ponqué. Miren, miren cómo quedó la humedad. Así viene esta belleza. Aquí quedó. Ya lo que hicimos fue retirarlo de donde lo habíamos hecho en el molde. Y pasarlo a este platico. Para hacer nuestra salsa de piña colada, lo que vamos a hacer es colocar en la licuadora la crema de leche, la leche condensada, nuestra leche de coco, ideal de este postre es cuando lo vayamos a servir. Si tenemos un tiempo de reposo, si podemos dejarlo aproximadamente unas dos horitas en un refrigerador, pues nos va a hacer muy bien. Y nuestra piña. La piña, generalmente, para este tipo de postre, no se puede colocar cruda. ¿Por qué? Porque la piña tiene unos oxidantes que van a hacer que se va a cortar nuestra mezcla. Por eso lo que hicimos fue colocarla en albíbar anteriormente, con un tiempo prudencial, en el cual ella va retirándole un poco ese tema, y nos va a aportar entonces todo lo que necesitamos para nuestra salsa. Vamos a cerrar y un poquito de ruido. Esta mezcla es importante colarla. Por eso, acá tengo un recipiente, un colador. Vamos a colarla. Ahí. Muy bien. Retiramos. Colador. Por aquí. Tamizamos un poco. Aquí vamos. Muy bien. Dejemos este espacio por aquí, para no hacer regueritos. Coloquemos esto por acá. Y ya van a ver entonces, el tema de cómo vamos a montar nuestra torta. Vamos a recoger un poco. Muy bien. ¿Qué es la idea de la torta? ¿Cuál es lo principal? El principal objetivo de hacer ya, después de haber hecho nuestro bizcochuelo, tener todo esto ya elaborado. Y nuestra salsa acá. Es bañar este bizcocho y dejarlo en refrigeración por una hora, como les decía, una hora, dos horitas, está muy bien. Como ven, el bizcochuelo les decía que subió bien, tiene toda la forma. Y vamos a ir humedeciendo un poco nuestro bizcocho. Hay que tener la paciencia, no desesperarse. porque a medida que él vaya observando toda nuestra salsa que hicimos, de piña colada, va a ser mucho más, mucho más rico. bueno, vamos a dejar este así un poco y vamos a meterle un poquito al refrigerador. Volvemos para el montaje final. Bueno, para finalizar nuestra torta de piña colada, lo que vamos a hacer es, con la cereza marrasquina que tenemos, ya viéndola bañada completamente, dejándola en el refrigerador por el tiempo que necesite, vamos a colocar dos, dos cerecitas. Y lo que voy a hacer es colocarle un poquito de coco deshidratado. Aquí está nuestro coco deshidratado. Si vamos a hacerlo con un tiempo prudencial, pues obvio va a quedar mucho más hidratado, va a quedar más rico, el sabor va a ser muy intenso. Y también, claro, si gustamos un poco el tema del licor, podemos incorporarle licor, porque es un postre que se deja manipular muy fácil. Para finalizar, aquí tengo un azúcar, azúcar de tipo de colores, una lluvia de colores, aquí para darle un poquito de vistosidad al plato. Y hemos finalizado. Recuerden, mi nombre es Luis Carlos Correa, chef propietario del emprendimiento virtual Pimienta Dulce. Visiten nuestras páginas y síganos, cocinen mucho, disfruten este postre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!